Si te ríes, pierdes. Versión Happy Tree Friends. Este vídeo pertenece a La Chica Gamer. ¡Dios mío! ¿Qué me está pasando? ¡Ah! 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 Comida gratis y nadie me está vigilando. ¡Ah! ¿Qué haces, Tonto? Ya me encuentro mejor, doctor. Cacahuetes, cacahuetes, compres los cacahuetes. ¡Ey, niño! ¿Quieres un cacahuete? ¡No come cacahuetes! Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¡Ah, sí! ¡Voy a cortarme el pelo con Cristiano Ronaldo! ¡Ey, niño! ¿Qué te crees que estás haciendo? Además, ¿cómo quieres cortarte el pelo si eres calvo? ¡Ah! ¡Oh, my God! Vale, me he equivocado. Tienes mucho pelo. Entonces, te hago el corte de Leo Messi, ¿verdad? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ya me pierdo que Cristiano Ronaldo! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, está bien! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, Connie! ¡Suéltame, hombre! ¡Déjame, déjame, hombre! ¡Esas hormigas tienen que ser mías! ¡Mamá! ¡Abre, que ya he comprado el pan! ¡Oh, sí! ¡Tengo una idea! ¿Quién será estas horas? ¿Diga? ¡Buenos días, señora! Le traigo la pizza que me encargaron. De pepperoni y queso. Pues, yo no pedía ninguna pizza. No sé a ti, pero a mí me da que es fake. A mí no me importa. Yo le abro la puerta igual. ¡Espera, hija! ¡Es una trampa! ¡Mierda, tenía razón! ¡Oh, sí! ¡Ya son mías! ¡Eh! ¿Pero qué es eso? ¡Sí, sí! ¡Muy graciosito! ¡No me has dejado la pizza! ¡Era una broma! ¡No me has dejado con hambre! ¡Tenero, por qué haces! ¡Pero suéltame, por favor! ¡Tarde! ¡Me voy a comer tu dedo! ¡Vamos a hacer un acero comillas con toda esta mano! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así es como se come un pollo del jefe. ¡Qué asco! ¡Soy vegana! ¡Voy a vomitar! ¿Dónde están las bolsas? ¿Qué? ¡Andas jugando con las bolsas! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me estoy cagando! Señor, dejéis las cosas debajo del asiento, por favor. Hola, mamá. Acabamos de empezar a volar. Tengo un conejo raro detrás de mí, pero no molesta mucho. ¿Pero qué? ¡Alguien está atascando el váter! ¡No, no! ¡Las mentijas! Vale, sí. Besito, mamá. Adiós. ¡Abrir la puerta! ¡Me estoy meando! ¡Abrirla ya! ¡Ay, cagado, que flipas! Voy a dejar el carrito delante de la puerta. Espero no molestar a nadie. ¡No, mamá, es que asco! ¿Quién se ha cagado en las paredes? ¿A quién se le ocurre dejar un carrito delante de la puerta? Creo que me voy a dormir. ¿Esto? ¿Esto no se puede echar más para atrás? ¡Bien! ¡Por fin he llegado al parque de atracciones en la ciudad! Me he gastado 3.000 euros en un detector de metales y no he encontrado ni un euro. ¡Qué estafa! Esos bastardos me mintieron. ¿Qué es esto? ¿Un tornillo? Creo que se ha caído de una atracción. Seguro que iba a morir un montón de gente. ¡Vamos a subirnos a esa atracción, Flaky! ¡Vamos! ¡No sea gallina! Pero me acabo de comer tres hamburguesas. Creo que no voy a poder. Venga, chiquita que eres vegana. ¡Vamos! ¡Venga ya, Flaky! ¡Eres una gallina! ¿Pero qué ha pasado? Ningún problema. Yo me ocupo. Soy técnico 24-7. ¿Dónde está el problema? ¡Tú deberías saberlo! ¡Dios mío! ¡Un momento! ¿Por qué lo miras hacia arriba? Tú no eres muy listo, chaval. Está boca abajo. Tengo una idea. Si metemos una vara de hierro aquí, a lo mejor... ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Es lo que hay. Aquí no pasa ni Dios. ¡Me cago en... ¡Hora de lavar la ropa! ¡Ayuda! 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 ¡Toma mi dinero! ¡Me voy de inmediato! Tranqui, niña. Yo me encargo. Lo siento. Está muerto. ¡Hasta la próxima, niña! ¡Ayuda! 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 Vale. Ahora hay que ponerlo en la secadora. ¡Uno, dos y tres! ¡Listo! Ponemos a media hora y... Me... ¿Qué es eso? Buenos días, caballero. Vengo a salvarle la vida. Espera un momento. ¿Por qué es rojo? ¿Y por qué esta también está tiñada de rojo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué suerte que mi color favorito sea del rojo, eh? ¡Sí! ¡Qué suerte que mi color favorito sea del rojo, eh! Nada más de mi parte, ¡adiós!